Música Como saben todos los años en estas fechas la Comunidad de Madrid en colaboración con muchas instituciones que se encargan de velar por la seguridad y la protección de los ciudadanos ponemos en marcha este plan que es un plan que se desarrolla a lo largo de los próximos seis meses y que tiene por objeto dotarnos de los recursos necesarios para responder o adelantarnos a las inclemencias que se puedan producir como consecuencia del clima en estas épocas Para que este servicio funcione es necesaria la colaboración de muchas instituciones y de muchos cuerpos de seguridad y de protección civil Gracias a que hemos establecido unos sistemas de colaboración bastante eficientes con el Instituto Nacional de Meteorología y que tenemos en estos momentos 17 estaciones que nos alertan de cómo va la inclemencia del tiempo podemos no sólo adelantarnos a distribuir allí donde se puede producir algún tipo de concentración de hielo de nieve sino también hacerlo de una manera más eficiente porque vamos a tramos concretos Contamos para esta campaña con más de 3.000 efectivos Contamos con la colaboración con el Estado, la colaboración con los ayuntamientos y desde luego es muy importante también la colaboración con los ciudadanos y desearles que sea una campaña tranquila y que podamos terminarla como un año más sin que haya habido especiales incidencias que destacar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!